¡Suscríbete al canal! Ya he vuelto de mi vacación un poco fordosa Bueno, en realidad no he vuelto A ver cómo os lo explico Me preguntáis muchos por la serie Fitebiz No me he ido de esto Lo que pasa es que tengo mucho trabajo en la universidad Mucho, mucho Yo nunca he sido de los que ha dicho que tengo mucho Pero tengo mucho, mucho Ocupo todo el día entero De hecho ahora mismo son las 11 de la noche Acabo de desenredarme de trabajos y formularios que tengo que rellenar Y toda la leche En fin, eso no os interesa a vosotros Así que supongo que dejémoslo ahí Corramos un estúpido pelo Lo que vamos a hacer en este episodio Es automatizar el rollo de los inscribers Que tenemos aquí Porque lo tenemos automatizado muy cutremente Como vanilla Con droppers y todo eso Y yo lo que quiero Es automatizarlo bien Con varios de ellos Varios de estos inscribers Y toda la leche Con las mejoras de velocidad y todo eso Y tenemos por aquí Bueno, lo han tapado ya estos Pero por aquí debajo No sé por dónde podríamos entrar ahora Porque lo han tapado Sí, por aquí Vale, pues por aquí debajo tenemos una sala Que vamos a condicionar para todas estas cosas Como el inscriber Y lo de los cristalitos de Zertus Y todo el rollo, ¿vale? Entonces, simple y llanamente Voy a prepararlo Lo que sí que os puedo decir es que Quiero que veáis esto Para que sepáis un poco cómo se hace Bueno, yo voy a ir experimentando en el capítulo Pero bueno, para que veáis un poco cómo se hace Vamos a utilizar esta herramienta Que es el Pattern Terminal Y estas herramientas de aquí Que son los Blank Pattern Aquí tú pones Un patrón de lo que quieras Por ejemplo, voy a hacer uno aquí delante de vosotros Nosotros queremos oro ¿Vale? Y nosotros queremos Bueno, antes de ponerlo Vamos a quitarlo Hay dos modos Por defecto está puesto en este En el que si tú pones oro Pues te va a dar pepitas de oro ¿Vale? Y después está el modo de procesamiento El modo de procesamiento Pues lo que hace es que nos capta Los crafteos que tiene todo esto Entonces nosotros Colocaríamos ahí eso Aquí colocaríamos un Creo que esto se llamaba Logic ¿Sí? Pero ya tenemos el Logic Processor Nos hace falta el Printed Lo siento mucho Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Vamos a ver si tenemos por aquí algún Printed Si no lo hago en un momento Bueno, vais a tener que esperar un poco Voy a hacer un Printed Para que veáis cómo se hace Y ahora reconectamos Joder con la garanta Bueno, pues aquí ya lo estáis viendo Era muy simple Tenía que buscar simplemente la Press Que no la tenía Y ya la tenemos Así que ahora lo que haríamos Sería venir a este el Pattern ¿Vale? Y pondríamos aquí el Producto Printed Y ya simplemente pondríamos aquí Un Black Pattern Y ahora debería hacernos esto El Encoded Pattern Esto lo vamos a dejar por aquí Y aquí ahora En esta parte de aquí En la MI Interface Meteríamos el nuevo Pattern Que hemos hecho Que como veis ya también tengo hecho Uy, esto no es un Pattern Esto tampoco ¿Dónde estaría? Que no lo veo Blank Ah, vale Aquí es que se le quita el dibujito Cuando lo tenemos en el inventario Y como veis estos dos ya están codificados Voy a hacer lo mismo Para el Silicon Para el del Calculation El Encoder El Logic En fin Para todos ellos Y después vemos el siguiente paso Para hacer esto Good, good gente Pues la voz Me cago en la puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Lo último en lo que nos quedamos Es en que Ya habíamos hecho unos cuantos Pattern Para hacer todo esto He hecho uno complejo ahora Que yo supongo No lo sé Que es juntando este En la Redstone Y tal Los componentes Y juntando el esto final Y lo he metido dentro De los Patterns Y toda la leche aquí Dentro de todo esto Pero Ahora Si nosotros intentamos Crastear uno Ahora de repente me ha vuelto la voz De puta madre No, Crast no Por ejemplo El Logic ¿Vale? Le damos a Crastear Le damos a que nos haga uno Mismamente Tenemos los ingredientes Pero nos dicen No crafting CPUs are available Entonces No tenemos CPUs Así que es lo próximo Que tenemos que hacer Tenemos que hacer como si fuera Un PC Básicamente necesitamos Su procesador Su rollete Todo el rollo Así que Voy a ver Cómo montarlas exactamente Vale, vale La siguiente fase Voy a estar así unos días Gente, lo siento mucho La siguiente fase es Bueno Según un tubular que me estoy viendo Es recomendable utilizar El Smart Skable Este No sé hasta qué punto Es totalmente necesario Pero lo vamos a comprobar ahora Y después Necesitamos hacer Para Para cada press Que tengamos Que necesitamos Cuatro press Para los cuatro tipos diferentes De esto Pues necesitamos utilizar Este MA Interface Que es lo mismo Que utilizamos también aquí ¿Vale? Pero como veis Este tiene una flechita Ahí arriba Y eso es porque Se la podemos ir cambiando Con esta grunge ¿Vale? Como estáis viendo Para que Únicamente Importe objetos Desde el sistema Hasta aquí Y no se cree aquí Una especie de subsistema Y Lo que necesitamos tener Siempre dentro de la Del inscriber Es la placa Que vayamos a utilizar En este caso Es la de silicona Y aquí dentro Pues tenemos El pattern De silicona De silicona De silicio De silicón Da igual Me de la pela Después de eso La cosa es que necesitamos También otras máquinas Porque si no Seguimos sin tener Procesador Procesamiento Entonces Las máquinas que necesitamos Son una crafting unit Necesitamos Un procesador Son crafting estoraje Y necesitamos Un coprocesing unit Esta la podemos colocar Por ejemplo Por aquí Para hacer la prueba ahora Vamos a ver Si así se conectan bien Vamos a Llenarlas así Y ya se ha creado Una estructura Esta estructura Puede ser más grande Puede ser de 3x3 Puede ser Plana Como vosotros Veáis más o menos Y como veis Cuando las texturas Se conectan Y está todo Pues se forma eso Que es lo mismo Que tenemos aquí Aquí arriba En realidad Pero bueno Por alguna extraña razón De ahí no lo pilla Y lo tiene que pillar de aquí Supongo que es por cosa De los cables De que no vienen Del mismo Del mismo AMI controller Así que vamos a intentarlo ahora Vamos a ver si Podemos poner por ejemplo El logic processor Vale Vamos a No el logic no Este era el inscriber Si no me equivoco Si El silicon Vamos a Silicon Trastear Quiero uno Vale Y ahora ya Podemos empezarlo Y comprobemos A ver si llega uno Por favor Funciona Funciona Venga Tú sabes que quieres funcionar Vale Claro 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 Que coño va a llegar Vale Aquí se ha hecho O sea Debería estar haciendo Inscriber silicon Silicon press Con silicon Debería crear Ah Vale Pero esto no lo tenemos No lo tenemos alimentado De potencia Así que vamos a darle Con esto Vamos a intentar Con esto Darle Tal que así Bye bye Corner Corner Ya se pira Cuando le damos potencia Vale Ahí está Ya se hace Y la cosa es que Tenemos aquí Un import boost Que nos lo lleva Directamente al sistema Con lo cual Ahora deberíamos tener aquí Cuando ponemos Lo del silicon Ajá Ya tenemos aquí Esto Muy bien Ya Habiendo hecho el primer paso Que es lo más difícil Esto es lo más Esto es lo más complejo realmente Porque el primer paso Es un coñazo Como habéis visto Me he tirado Una horita muy rica Investigando a ver Cómo hacerlo Y todo eso Pues ahora lo que necesitamos hacer Es colocar Cuatro Cuatro de estos Escribers En la sala que hagamos Con sus correspondientes Export boost Y sus correspondientes Interface Y toda la leche Y bueno Esto nos sirve para todo Aunque es el de un K Pero yo creo que nos sirve para todo Y ya está En la siguiente Uy Que no se pierda esto En el siguiente clip Ya estaré con 2G con Corner Y estaremos aquí abajo Bueno Estaremos en la parte esa de abajo Terminando esto Porque ya se me ha hecho muy tarde Son las 12 y media de la noche Y tengo que callarme Para que mis compañeros de piso duerman Ahora nos vemos Ok gente Pues veréis Os planteo un poco la situación Estoy aquí con mi colega Alfonso Hola buenas Alfonso es mi compañero de piso Y la cosa es que Vamos a ir Nos ha tomado unas cervecitas tranquilamente Y Corner y Doji Pues están cenando Y no me da tiempo a grabar con ellos Porque me tengo que ir a tomar unas cervecitas Entonces Lo que damos Esto a ti Alfonso Te explico un poco así por encima Esto es un megacomputador Esto es un Minecraft con mod Entonces Pues tienes modificadores de juego Y tienes aquí una especie de megacomputador Donde guardas Epa Donde guardas Cositas Como Es como un baúl digital Como si fuera un Un disco duro Y toda la pesca Y lo que vamos a hacer básicamente Es automatizar un sistema De prensas De chips De microchips En la que nosotros Demos una orden Y esas prensas Pues hagan lo que nosotros le decimos Los microchips Muy Muy útil el todo ¿No? Pues Bueno Como sabéis Estoy viviendo Estoy viviendo en Mérida A tomar por culo Esto no debería haberlo hecho Estoy viviendo Has roto algo Y lo de vivir en Mérida Tampoco deberías Sí No debería Pues estoy viviendo en Mérida Y este ser de aquí Es uno de los causantes De mi alcoholemia Tú venías así de casa Sí Y la cosa es Vamos a hablar un rato Del counter ¿Ah? ¿Ah? ¿Has visto? Mientras yo voy montando la historia esta Pues bueno El caso es que Yo Bueno Yo no soy muy jugador de counter Que digamos Pero Alfonso Sí Y Alfonso Pues sobre todo Lo que más le gusta hacer Es coleccionar Armas deplorables Sí Así soy yo Entonces Cuéntanos un poquillo Yo qué sé ¿Por qué te metiste En estas historias tan raras? Pues La verdad es que El origen lo tienen Los Legos Yo Por eso me gusta también este juego Al que juegas tú Mi hermano Se queja siempre De que yo no jugaba con él Yo me dedicaba a construir Y le decía Estoy aquí sentado contigo Y dice Pero no estás jugando Estás construyendo Bueno pues He descubierto la forma De jugar a construir En el counter Es decir Coleccionar cosas Jodidas de coleccionar Para que me lleve más tiempo Poder completar una colección decente ¿Por qué las deplorables? Porque son yo creo Que las que más se distinguen Del arma Digamos En grado medio Sí Del arma original Claro Incluso De los grados más altos Del deplorable Al grado más bajo Hay mucha diferencia Claro De hecho Cuando tú tienes un arma En Digamos Con el estado más alto De todos A una de gama media alta Hay bien poquito Que la diferencia Sí Depende de algunas Tanto por la opacidad Como por Los El que esté más rayada Más desgastada Las esquinas O lo que sea Se nota quizás menos Que por ejemplo Un cambio de color O un cambio de textura O un cambio de opacidad Mucho más drástico Como es en los niveles Más altos O sea que Además El deplorable Digamos que es casi Del 100% Que puede variar Dentro del deplorable Se encuentra prácticamente En la mitad De toda esa variación Claro Vosotros Hay muchos de aquí Que sé que Que jugáis a FPS Y tal Está por ahí Dani También Hola Dani Y el caso es que El counter Pues es uno de los De los FPS Más Más jugados Ahora mismo No sé ni qué carajo Estoy diciendo Vamos a probar A poner los Import boost Esto Esto es una cosa Para hacer que Dentro de esto Entre En el sistema De las press Pues por estos cablecitos Los ítems Que le digamos Pero bueno El caso que sé Que muchos de vosotros Jugáis y tal Ya sabéis que Doji De Fenix Es de los que De los que más duro Le da Al tema del counter Y a mí pues Me Yo jugaba A la 1.6 También Y eso Pero no de manera Profesional No como Doji por ejemplo Si que llegó a rangos Bastante 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 Altos Estoy haciendo esto Pero no sé Cómo coño funciona Exactamente Vamos a ver Aquí le tiene que salir Una flechita por arriba Mientras yo voy probando Tal Tú por ejemplo En la 1.6 ¿Tú te acuerdas De la época De los cibers Y toda esa historia? Claro A eso me refiero Que yo a nivel profesional No Pero sí que Me hemos chupado Bastante ciber Y nos hemos apuntado Digamos Campeonatos Locales Que he organizado El propio ciber Con la gente Que estaba allí Que es cuando tocas Un poco más El nivel táctico No el tanto correr Y pegar tiros Los pegues mejor o peor Sino el saber moverte El saber Cuál es tu función Dentro del equipo Sí Claro La cosa esa Yo por ejemplo En el contra 1.6 No era malo Tampoco era bueno Bueno Era muy Zari En la 1.6 Me acuerdo De eso sí que me acuerdo Fíjate Pero bueno Me divertía bastante En los cibers Y todo eso Pero de la 1.6 A la 1.8 La cosa es que han cambiado Pues todas las armas No estoy diciendo esto Porque voy a subirlo al canal No voy a subir contra el canal Porque soy más malo Que la hostia puta Todavía no estoy en nivel Ni para competir Rollo bien O sea que Para que veáis Entonces Lo estoy diciendo simplemente Por tener una charla Con otra cualquiera ¿Por qué no? Así que Ya te digo El cambio Cambios que hayas notado tú De la 1.6 Al CSGO Aparte de los mapas Están todos muy revisados Ahora hay una serie de mapas Para competitivos Que se supone que son Bastante iguales Para, para, para Craseo Vale, vale Ya hemos vuelto Que no sé que ha pasado con esto Has tocado el botón Que no debías Sí, es que Como hay muchos mods La interacción entre ellos A veces no siempre es la mejor Y cuando tocas unas cosas Pues en fin Que Que lo que íbamos hablando Los cambios que has notado más De la 1.6 Al CSGO Como te decía La modificación de los mapas Que hay algunos que ya Están mucho mejor balanceados Igual que hay otros Que están totalmente desbalanceados Tanto para terroristas Como para Polis, Polis Hay que Hay siempre un equipo Que tiene ventaja Entonces Han cambiado muchas esquinas Muchos ángulos de visión Que están retocados Es Prácticamente aprenderlo de nuevo La mayoría de De la forma de cómo moverse Cómo desplazarse Dónde mirar Dónde cubrirse Y por supuesto Lo de las armas La personalización De las armas Leí Si quieres Te puedo pasar Un archivo En el que explicaban Las otras opciones Que tenían Modificar la ropa Un ambiente interactivo En el que pudiera Mover barriles Bloquear puertas Y cosas así Y me parece Bastante acertado Así que Es la parte De hecho Que más estoy disfrutando Hombre Yo ya te digo Que Yo eso Lo que más cambio He notado Es Tanto en la configuración De los mapas No tanto Lo que sí está guay Es que estén más equilibrados La verdad Son detalles Son detalles Que pasan un poco desapercibidos Pero son rendijas En cajas Y Sitios que atraviesan Sitios que no atraviesan Las balas Cosas de esas Esto como Ah Vale Ánimo Sí En algún momento Conseguir hacer que esto Se fusione completamente No Esta no se fusiona ¿Cuál era la que necesitábamos? Necesitábamos Una crafting unit Puede ser Sí Mejor que Sí Más que el procesador este La interface Necesitamos una crafting Ahí Ahí Fenomenal Estupendo Pues en principio Esto Más las cosas que vamos a ir a coger ahora Ya estaría completo el sistema Eh Sí O no Déjame ver un momento Nosotros tendríamos que tener por aquí un blank Un blank pattern O Ah no, no, no Está aquí dentro Eh Vale, vale Esto no tiene ningún sentido que acabo de hacer Eh Porque he dejado esto aquí Esto Aquí Vale Y me queda una más Que podemos hacer también ahora mismo Porque no hay ningún problema Porque tenemos otro inscriber por aquí Así que no deberíamos tener problema Ahí tenemos otra de estas Así que tampoco deberíamos tener problema Ya os digo Si hay algún problema Va a ser con Con la ¿Cómo se dice esto? Con que el cable Eh O las maquinarias estén conectadas a A pocos canales De hecho Si pusiéramos por aquí Ahora mismo esta llave inglesa Nos indicaría el nivel de energía Y todos esos rollos Sí Pero no nos indica si No sé Le está llegando Energía le está llegando Pero lo que no sé es si Estarán conectadas o no Creo que no Creo que esto azul Bueno No estoy seguro Da igual Es indiferente Tenemos aquí Esto Alfonso Te puedes ir a coger el móvil No hay ningún problema No hay ningún problema Y ahora aquí en cada press Pues necesitamos las Las press Eh Las press originales De todo esto Entonces vamos a coger las del sistema En un momento Vamos a buscar aquí Press Y aquí tenemos Vale La Logic Tenemos la Engineering Y tenemos La Calculación Y nos falta una Que es la Silicon Que debería estar por aquí Ahí está Exacto Pues nada Vamos a ponerlas ahí abajo Y de momento ya habría terminado Probaremos a craftear algo A ver si nos deja Y si no en el siguiente episodio Lo solucionaremos Vale Esto no va Ah sí Esto sí va aquí Aquí hemos metido la de Silicon Vale O sea la de Silicon Eh Silicon Tal que así Tú no te preocupes Alfonso En mis episodios Mira Están acostumbrados A escuchar un sillón Que se mueve Cuando estoy en Cáceres A verme Beber Fumar Fumar en algún episodio Pero tampoco mucho O sea En fin Que no te preocupes Por el móvil y eso De hecho He estado hablando Hasta con Hij por el móvil mientras grababa episodio hombre, es que eso merece ver dale caña engineering aquí necesitamos el encodes pattern, pero este es ah, vale, sí, sí este es el el calculation perdonad que vaya un poco lento, pero como os digo, es lo que es el calculation es la primera vez que hago esto no sé si funciona del todo, en individual nos ha funcionado, así que nos debería funcionar también aquí, y aquí necesitamos ahora el que sobra que es el logic, comprobémoslo, el logic es el de oro, exacto y ahora por aquí, pues conectamos con otro import bus si tenemos, aquí tenemos otro import bus exacto, y el cablecito el cablecito chingón tal que así vale, en principio esto, este cable de aquí da energía a los a las interfaces estas de acá y este cable de aquí pasa energía al inscriber y de este inscriber se pasa a este y a este, y a este, y a este y esto otro sirve para que una vez creado la press se vaya directamente al sistema esto lo que se encarga es de procesarlo así que vamos a ver es como os digo como una memoria RAM entonces vamos a ver ahora si nosotros por ejemplo ponemos aquí calculation veis que tenemos ahora tenemos uno no cual debería coger ah, este de aquí vale, pues cogemos este de aquí este es printed printed, printed vale, si este le daríamos a craftear y vamos a ver si se nos si se nos craftea queremos uno necesitamos estos dos elementos que los tenemos nos sale la opción de auto craftear y ahora en un momento debería salirnos aquí uno lo que pasa es que recordad que no tenemos las mejoras de velocidad para todos entonces a lo mejor tarda un ratillo más de lo habitual pero comprobemos vamos 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 ánimo go tigres vale vamos a probarlo de otra manera vamos a meterle las mejoras de velocidad a este cual es el logic vale pues al logic le vamos a meter las tres mejoras de velocidad y vamos a comprobarlo con el logic a ver si funciona logic vale de logic tenemos estos de aquí que recordemos que es el print es el que nos hace y vamos a auto craftear uno este debería hacerse nos a toda hostia comprobemos si no se nos envía es que tenemos algo mal y ese algo mal que tenemos que tener tiene que ser con los cables o quizás estoy pensando que quizás sea porque hemos puesto por el lado de adelante claro si 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 va a ser por eso el import bus este de aquí no se puede no se debería poner la cosa es que se nos ha hecho el circuito pero no podemos poner el import bus por la parte de delante de las pres necesitamos poner del inscriber necesitamos ponerlo por uno de los lados o por arriba en principio vamos a intentarlo poner por arriba en un momento a ver que tal funciona y si funciona entonces será puta madre todo vamos a coger los export no los import aquí si por arriba va bien si no tendré que averiguar otra disposición para hacerlo porque tal que así nope vamos a pasarlo por aquí por aquí por aquí así y así vamos a pedirle otra vez que nos que nos crafte la historia no esto no debería haberlo hecho logic no gogic no logic cogemos crafteamos le decimos que uno y ahora dice que no hay CPUs avaliables vale esto es porque se nos han tenido que juntar los cables y tal de forma extraña bueno en cualquier caso os aseguro que esto funciona simplemente es encontrar la disposición para hacerlo se nos ha acabado el tiempo por hoy porque creéis me voy muy justito de tiempo pero quería traeros el episodio al mismo tiempo que Doji Corner y como sabéis yo tengo que grabar un día antes porque mi internet es una mierda así que nada espero que hayáis disfrutado recordad que el cielo es el límite y adiós y adiós Alfonso adiós adiós